Mientras tanto, Vero, estaba loca por preguntarte sobre Alejandro Sánchez. Todos lo queremos muchísimo. Yo sé que tiene un problema grave, ¿no? Y parece que arreglarlo le va a costar unos cuantos millones de dólares. De verdad, que ahora que voy a irlo a ver allá a España, le voy a llevar agua bendita, mijo. Te voy a echar agua bendita. Ah, Vero. No, sí, porque... Yo voy contigo. Pero cuando llega a Miami, lo puedes dejar en tu casa. No, 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 Dios libre. Ahí está mi esposito, mi hija. Yo me porto súper bien. Es una cosa de buena samaritana nada más lo que yo quiero. Es porque cuando te caen las cosas malas, te caen como en grupo, ¿no? Qué cosa más difícil, ¿no? Termina con su novia, le pasa lo de que se siente mal emocionalmente y ahora le sucede esta situación. Le llueve sobremojado, como dicen ahí, porque deberá de pagar, escuchen esto, tres millones de dólares por no haberse, supuestamente en el juzgado, haberse hecho cargo de unos préstamos bancarios que pidió aquí en la Florida para adquirir dos propiedades. Además de esta multa, la justicia prepara también el embargo de varias propiedades de Alejandro si no hace frente a la cantidad que le están pidiendo. Así que es súper triste. Hace ya varios años también se había hablado que por falta de haber podido terminar con los pagos de su casa de aquí en Miami, también Alejandro la habría quizás perdido. Y a mí me parece súper triste porque creo que esa casa significaba mucho, los grandes éxitos de Alejandro se hicieron ahí, ahí tenía su estudio que era tan importante y perder esa casa creo que para Ale ha sido muy doloroso y sobre todo porque esta ciudad de Miami fue inspiración para él y donde dio a sus hijos. O sea, Ale. De Alejandro. Yo como... Ale. ¿Tú dices Miki? Alejandro. Claro, tú dices Miki y yo digo Ale. Pero no sabía que Ale tenía esa cercanía contigo. No, 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 no. Bueno, eso suele suceder. Después más tarde les hablo de Henry. O sea, Henry. ¡Gracias! Y yo de Bradley. De mi plan. No, pero ahora... ¡Gracias!